Pero esto es una locura, ¿eh? Fíjate la cintura y fíjate el dorsal, bro. Es que no tiene sentido, tío. La verdad que se le ve enorme aquí. Buah, es que es brutal, ¿eh? De espaldas, buah, va a estar muy reñido, tío. Porque es que realmente Madelman llega, pero es que la espalda de Ruf Diesel es una locura. Increíble, tío. Mira, 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 mira. El pectoral todas las... Es que va con la piel finísima, macho. Ese soft de lateral se lo va a explicar a Ruf. Bueno, amigos, como bien sabéis, mi primer trabajo dentro del finís, el culturismo, no fue otro que prácticamente el que hace todo el mundo, incluso profesionales, que son los asesoramientos online. Yo me acuerdo en su momento, cuando trabajaba con los grifos, de que al final lo que más me faltaba, pues era tiempo. Y esto es lo que estaba buscando con el tema de los asesoramientos online. Buscar un trabajo para poder generar ingresos y también tener la libertad, pues, de poder gestionarme como quería. Entonces os estaréis preguntando, ¿qué es lo primero que necesitáis? Pues lo primero que necesitáis es sacaros la formación oficial, que es el TASAP. Entonces, si quieres saber más y estás interesado, te dejo el link en la descripción en el que vas a poder acceder a esta página que te voy a enseñar ahora. Simplemente poniendo el nombre, el email y tu número personal, pues ya vas a poder descargarte el dosier y además agendar una llamada Confine Generation, que seguramente tengas muchas dudas y te van a resolver prácticamente todo. Lo más importante, y con esto ya me despido, es que tenéis hasta este mes, ya que el fin de matrícula termina el día 30. Dicho esto, dadle una vuelta y os dejo con el vídeo de hoy. Bueno, vamos a empezar en materia. Rube Diesel vs Madelman es lo que se viene. Pero antes, por lo que acaban de decir, pues pasará por el europeo, lo cual, pues, podremos ver... Pues, podremos ver un adelanto, digamos. Pero esa batalla en Dubái realmente va a estar interesante. También no solamente Rube Diesel será rival, sino que Weasley Visser también. Y luego, creo que a mí he dicho Branch. No sé, no sé si Branch aparecerá. En caso de que aparezca, pues es otro duro rival a tener en cuenta. Así que, vamos a ver, pues, el último campeonato de Madelman, que fue el Arnold Classic. Si mal no recuerdo. Aquí salió un pelín más pesado de lo habitual, pero también con muchos contratiempos que hicieron que su físico no estuviese al 100%. Lo cual, pues, claro, es un punto a su favor. Porque ha mejorado bastante. A ver, analizando. Ok. También os le digo una cosa. Salió en 2-12, aunque posó como clásico. Ese soft de lateral se lo va a explicar a Rube. Espaldas. Espaldas sí que va a estar muy reñido, tío. De espaldas, buah, va a estar muy reñido, tío. Porque es que realmente Madelman llega muy bien, pero es que la espalda de Rube Diesel es una locura. Los brazos de Madelman son mejores que los de Rube. El pectoral yo diría que también. Sí que es cierto que la cintura... Ahí Rube Diesel es que se lleva la palma. Es que Madelman saldrá mejor que esto todavía, ¿no? O sea, me refiero de tamaño y todo, porque claro... Yo creo que el Sychez se lo va a llevar Madelman, tío. Contra Rube Diesel. Se le ve muy bien. Vamos a ver a Rube. Es que Rube yo creo que va a ser más la estética lo que le va a... Ahí lo tenemos. Tengo que bajar la música, güey. Es que esto, tío... Es que esto va a ser muy complicado, ¿eh? Es que, tío... Qué estética tiene, Drongo. Qué estética tiene, tío. Es que esto... Madelman va a tener que trabajar ahí bien en ese toque estético. Pero esto es una locura, ¿eh? Fíjate la cintura y fíjate el dorsal, bro. Es que no tiene sentido, tío. Madelman va a tener que sentirse más clásico que nunca. Y es que encima lo mejor de todo es que este Rube Diesel... Claro, ahora va a poder meter más kilos todavía. Entonces, bueno... Fíjate la cintura y fíjate... Fíjate la cintura y fíjate... ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo veis, amigos? Es que encima este tipo posa que vamos Y las piernas las tiene muy bien divididas, macho Mira la espalda, tío Le salen hasta las venas ahí, es que Es que es demasiado, tío Es demasiado, fíjate, tío, las venas ahí en los trapecios Es que es lo que hablamos, es que espérate que este año No le meta mano a Cebu de verdad Con el extra de peso que puede meter Es que ahí está la cosa, es que lo mismo Es que es el mejor RUB Diesel que jamás hayamos visto Es el que se viene este año, tío Es que va a ser el mejor, es que con la subida de peso Si ya estaba metiéndole ahí El Garcio hace bomba Ahora ya Vamos a ver aquí Esto es lo más reciente de RUB Diesel El brazo se le ve bastante más grande Es que es una locura, tío Mira el glúteo como lo lleva ya Mira como lleva ya el glúteo Le pone Wissley Beeser Un honor estar al lado tuyo de nuevo Kaike Pro O sea, el tipo que literalmente Sale consumido al escenario Le dice Otro nivel de condición física Se lo dice Se lo dice ni más ni menos que Kaike Que sale Vamos a ver Maleman A ver, aquí daos cuenta que está Todavía tiene que Tendrá que bajar por lo menos 5 o 6 kilos Diría yo O por ahí, 5 A lo mejor La verdad que se le ve enorme aquí Se le ve enorme tú Uf No hay más, no hay más, ¿no? Este es el vídeo que hay Es que es brutal, ¿eh? Es que cada uno va a jugar su baza ahí, ¿eh? Están a muy buen nivel ambos Están a muy buen nivel ambos O sea, va a ser muy difícil Digamos Luchar contra Rube Pero o sea, ya simplemente Por así decirlo Que tú veas a ambos Y realmente haya posibilidades para ambos ¿Sabes? O sea, que es que estás hablando de Rube Diesel ¿Sabes? Que ha quedado dos veces segundo en el Mister Olimpia A ver, Mademan todavía tiene que acabar de afinar Por completo O sea, cuando le veas en el escenario Le vas a ver más clásico de lo que le ves ahora O sea, tiene todavía que perfilar muchísimo Pero bastante, además O sea, todo lo que ves Tiene que limpiarlo Sí, a ver Yo creo que donde le puede O sea, una baza que tiene que jugar Son las poses Tiene que intentar hacer las poses Lo más clásico que pueda En el sentido de tratar de verse Por lo más estético Porque es con lo que va a jugar Rube Diesel El Europa lo gana No os preocupéis, hombre Ya, el Europa, claro que lo gana Además es que no sé quién va a aparecer ahí Para hacerle frente Pero sí que es cierto que contra Rube Es que es lo que hablamos, tío Es que es Es una estética La de este, tío Muy bestia Pero yo creo que si Madelman posa igual Porque Madelman no le hemos visto posando así Realmente No, realmente Madelman nunca ha hecho Una rutina de poses De este estilo Ni mucho menos Porque hay poses que es que Joder Hay poses que Que quedan muy bien Y este 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 tira todas ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, tiene desbloqueadas todas las poses Entonces eso hace mucho también Que luego al final Donde van a comparar Es en las comparativas Pero Es que es una barbaridad La estética que tiene Rube Diesel Si gana Rube Diesel Bueno, yo Ya te digo Yo pego un salto Que clavo la cabeza en el techo O sea, porque Quiere decir De que De que va a lo limpia Vamos A morderle En el gemelo hace boom ¿Sabes? O sea Es que ya te digo Va para quitarle un tobillo Las posibilidades están ahí Que es lo que os digo Que ya solamente Que barajen Que puedas ganar a Rube Diesel Ya es algo Algo terrible Pero bueno También daos cuenta Que Rube Diesel El año pasado Quedó Quedó sexto ¿Sabes? O sea Que un fallito Le puede dejar fuera Un fallito Le puede dejar fuera Esto es así Sí que es cierto Que Rube Diesel No es de fallar Pero lo hizo el año pasado Entonces Que no creo que se repita Con la diferencia de peso Y que puede meter más kilos Pero Según Yo no sé Tío Ya estoy perdido Es que Me parece una locura Que pueda salir En casi 110 kilos Al escenario O sea Es que no No comprendo ¿Sabes? Y luego Nada Weasley Visser Ya le vimos el otro día Que iba la verdad Muy bien Pero Pero no O sea Weasley Visser No va a poder meter mano Vale No va No porque Al final Weasley sí que es cierto Que tiene muy buen físico Pero claro No hay No hay No hay un equilibrio Entre el tren superior Y el inferior Que sí que lo ha Lo ha mejorado mucho Y lo ha equilibrado mucho Pero todavía Y luego aparte Que Que no es tan completo O sea Tú al final Ves a Rube Y ves a Madelman Y ves dos físicos Que no No hay No hay punto débil Por así decirlo No hay nada retrasado No falta nada Es como cuando ves a Zebum No falta nada O sea La condición está ahí El tamaño está ahí Las formas están ahí Está todo ahí Pues en este caso Es lo mismo Y es lo bueno Que Que tiene Madelman Que ahí Va a ser complicado Que se le cuele a alguien Vamos a ver Branch No sé Si participa Porque ese sí que es cierto Que hay que tenerlo en cuenta Porque ese es otro Que Que va muy bien Y Y clasificó alto En un Olimpia Sí que es cierto Que no tenemos No tenemos Imágenes recientes De posing de Madelman Pero lo que está claro Es que está Está enorme O sea Tiene un nivel De masa muscular Que Que no tiene sentido Pero luego ves a Rube Diesel Que va Es que mira Va con la piel Que es Increíble Tío Mira 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 El pectoral Todas las lides Que Va con la piel Finísima Macho Y todavía Faltan Tres semanas Vaya batalla Señores Espero que la retransmitan Estén atentos Porque yo Si la retransmiten La daremos en directo Lo que no sé Si Se lo haré En kikiriki Va a haber Que ir haciendo Algún directo Por ahí Más que nada Por testear No, no Las velas de la espalda Ya lo vimos Ahí En el Arnold Classic Pero ahora Tiene más Ahora tiene más Va a ser un espectáculo O sea Pase lo que pase Va a ser un espectáculo No, no